Hola que tal amigos, bienvenidos a nuestro canal comohacer.com el canal donde hacemos tu vida más fácil con soluciones sencillas en este video exploraremos como automatizar tus mensajes en whatsapp utilizando una herramienta eficaz para esto por eso si estas listo, comencemos Bienvenidos a comohacer.com Whatsapp es una de las aplicaciones de mensajería más utilizadas en el mundo y a menudo deseamos enviar mensajes en momentos específicos como por ejemplo recordatorios o felicitaciones en fechas especiales sin embargo la aplicación no ofrece una función nativa para programar mensajes afortunadamente existen herramientas de terceros que permiten programar mensajes en whatsapp en este caso nos vamos a centrar en una que facilita el trabajo y su manipulación ahora observa lo que tienes que hacer lo que vamos a hacer en este caso simplemente es descargar esta aplicación que se muestra allí que es whatsapp la abrimos y una vez que estemos allí vamos a aceptarle todos los permisos que necesiten por ejemplo en los tres punticos en la parte de arriba vamos a pasarlo a español tocamos el engranaje de abajo y allí donde dice seleccionar lenguaje vamos a colocar español muy bien en este caso ya lo hemos puesto en español ahora simplemente aceptamos todos los permisos que requiera le damos el permiso de accesibilidad una vez que hayamos hecho eso vamos a tocar en la crucecita que se muestra allí en la parte inferior derecha le damos ahora donde dice programar mensaje y le permitimos todos los permisos que necesiten en este caso le hacemos el permiso de optimización de batería una vez que ya le hayamos conseguido este permiso simplemente lo que vamos a hacer es dirigirnos allí a la aplicación nuevamente y donde la parte donde dice destinatario ingresar destinatario podemos colocar en este caso voy a colocar este contacto que se muestra allí lo selecciono muy bien y ahora podemos escoger el calendario podemos la fecha y la hora que nosotros deseemos en este caso va a colocar hoy mismo coloco la hora por ejemplo esta es la hora muy bien recuerden que no pueden ser horas bastante cerquita en este caso como pueden observar no me deja colocar la hora en este caso vamos a colocar que no se repite podemos escoger cualquiera de las aplicaciones y whatsapp o whatsapp business vamos a escoger también si nos va a preguntar antes de enviar el mensaje y ahora simplemente abajo podemos colocar el mensaje que es en este caso yo lo voy a poner así como podemos observar no me deja enviarlo porque el tiempo es inválido pero vamos a poner las 12 dice que el mensaje ha sido programado en este caso para poder ver nuestro mensaje simplemente damos dice calendario y ahí está nuestro mensaje programado a las 12 pm muy bien simplemente le damos allí ahí se nos muestra que ese es el contacto en el cual se va a enviar este mensaje muy bien ahora nos devolvemos otra vez para la aplicación y una vez que estemos allí podemos editar mostrar más información incluso cancelar el mensaje en resumen programar mensajes en whatsapp es una función útil para recordatorios felicitaciones y mensajes de todo tipo que desees enviar en momentos específicos aunque whatsapp no ofrece esta función de forma nativa puedes utilizar aplicaciones de terceros como whatsapp para automatizar tus mensajes asegúrate de utilizar estas herramientas de manera responsable y respetar la privacidad y la preferencia de tus contactos programar mensajes puede simplificar tu comunicación y ayudarte a mantener un seguimiento de las fechas importantes en tu vida personal y profesional no olvides darle like a este vídeo y suscribirte a nuestro canal activa la campanita de notificaciones y nos vemos en un próximo vídeo adiós